Hoy ha hablado también Santiago Abascal sobre Pedro Sánchez. Ha dado un discurso de unos 8 o 9 minutos, muy contundente. Nunca he visto a Abascal con tanta firmeza y tanta seguridad, pero también tanta congruencia y honestidad con las palabras que ha anunciado. Ha anunciado varias medidas, pero el discurso de Abascal, y lo vamos a ver en este vídeo, esconde dos elementos que yo no sabría si son advertencias o amenazas. Te las voy a enseñar en este vídeo y cuidado, 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 porque detrás de estas palabras puede estar la clave de lo que va a pasar en los próximos días, que a lo mejor ni es una alerta ni es una amenaza, tal vez sea una promesa en esas palabras de Abascal. La vamos a ver ahora. Venga, vamos al vídeo. Bien, aquí estamos con el vídeo. Vamos a analizar un poquito, veré un poquito también el lenguaje no verbal, pero hay muy poco que analizar porque es un discurso muy congruente. Se le ve que está leyendo, sí, es cierto, pero está muy convencido de lo que dice. No está impostado su discurso, como podríamos haber visto en el de Bolaños el otro día o en el de Illa, donde se nota que tienen que construir un relato para justificar lo que van a decir, porque saben de antemano que aquello que van a decir es muy difícil que la gente lo entienda. Entonces parten como ya de una presunción de que su discurso no va a ser aceptado y por tanto deben de forzar un poquito más la maquinaria, cosa que no le sucede a Santiago Abascal. Vamos a ver un primer minuto y después vamos a ver los dos minutos donde lanza dos advertencias o amenazas. Te voy a dejar a ti qué valores, hasta qué punto son advertencias o son amenazas. A lo mejor una es advertencia y otra es amenaza. Lo vamos a ver. Venga, pero vamos a ver primero cuál es la medida que anuncia Abascal, que es tremenda, es contundente. Y pretende engañar a los españoles. En consecuencia, yo hoy quiero anunciarles que vamos a presentar una querella, una nueva querella, contra Pedro Sánchez por delito de cohecho en el Tribunal Supremo. Quiero decirles que también presentaremos querella por prevaricación contra los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado que admitan a trámite una ley flagrantemente inconstitucional. Eso, por supuesto, previo requerimiento que se producirá hoy mismo a la presidencia de ambas cámaras, advirtiendo de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional. Y que ya fue declarada inconstitucional e inadmitida a trámite en la anterior mesa del Congreso de los Diputados, previo informe de quien entonces era el letrado de esa cámara, que ya ha sido cambiado por el Partido Socialista. Y ahora vamos a ver, esas son las medidas, ¿vale? Querella contra Pedro Sánchez y contra los miembros del... Y vamos a ver ahora los elementos más importantes del discurso de Abascal que son hacia el final. La que se ha convocado también en Barcelona el próximo 12 de noviembre, la convocada en Madrid el 18 de noviembre y también todas las protestas convocadas ante las sedes del partido que se ha convertido en culpable de un golpe a la nación. Ante el partido que pretende cometer el mayor acto de corrupción cometido durante nuestra democracia y ante el partido que está traicionando a los españoles y que ha mentido a los electores durante la última campaña electoral. Que sepan los corruptos y que sepan los traidores que los españoles y nosotros con ellos no van a parar. Que estas movilizaciones van a ir a más y que los españoles van a hacer todo lo que esté en su mano, utilizando todos los medios legítimos para impedir este golpe. Que sepan los traidores y los corruptos, ¿eh? Muy fuerte. Y además que no van a parar y van a ir a más. Es una advertencia, es una promesa, es una amenaza, pero también lo dice luego de manera legítima, ¿vale? Y ojo, y ojo porque aquí viene la parte más importante. Nosotros somos absolutamente conscientes de la gravedad del momento, porque hemos pasado de padecer un gobierno ilegítimo durante la anterior legislatura, un gobierno que accedió al poder mintiendo a los españoles, a probablemente padecer durante una próxima legislatura un gobierno directamente ilegal. Y por eso yo quiero advertir a los españoles que se van a manifestar. Que no caigan en las provocaciones de los alborotadores profesionales que sin ninguna duda el Partido Socialista y este gobierno en funciones van a enviar a las movilizaciones que de manera tranquila, que de manera contundente están realizando los españoles ante las sedes del Partido Socialista. Y aquí advierte sobre el riesgo de que desde el Partido Socialista, y no sé si desde el Partido Socialista, pero posiblemente incluso de los partidos catalanes como puede ser Junts por Cataluña, se envíe personas que vayan a alborotar esas manifestaciones con el fin de convertirlas en manifestaciones violentas y autorizar, por tanto, al gobierno a utilizar la fuerza y legitimar, por tanto, a Pedro Sánchez en sus funciones de jefe supremo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado aquí porque Abascal lanza una advertencia importante. Puede que haya como ataques de falsa bandera por parte de la izquierda y por parte de partidos catalanes en estas manifestaciones que generen intencionalmente el caos con el fin de restar legitimidad a esas manifestaciones abogando a su violencia y al hecho de que con la violencia no se puede protestar o no se puede reclamar algo que supuestamente el gobierno tratará de vender como legítimo. Esa es una advertencia muy importante que a mí personalmente me alerta de oye, si voy a la manifestación con mis hijos, mis hijos van a estar en riesgo de que le pase algo y es bastante grave esta declaración de Santiago Abascal. Y ahora vamos al otro elemento de que habla Santiago Abascal, el otro elemento muy importante también. Pero también quiero decir al Partido Socialista y al gobierno que si lo que nos dice con esta ley de amnistía es que la ley no vale para sus cómplices de investidura, debe saber el gobierno que la ley entonces no vale para ningún español. El gobierno está diciendo que se puede indultar, que se puede convertir en impune a quienes cometieron delitos gravísimos con manifestaciones violentas, con artefactos incendiarios, pretendiendo la destrucción de la Constitución y de la nación. Pues el gobierno debe saber que este es un mensaje muy peligroso que lanza al conjunto de la nación. Porque si la ley no vale para los socialistas ni para sus cómplices, la ley entonces no vale para el conjunto de los españoles. Ojo con esto. Abascal está diciendo que si todos esos alborotadores, si todos estos, serán los CDR, tsunami democratic, todos los que en Cataluña ahora mismo están inmersos en los procedimientos judiciales por terrorismo, por haber causado el caos en Cataluña, si la ley no vale para ellos, no vale para el resto de los españoles. Y aquí está dejando implícito el hecho de que entonces puede que hayan alborotes en todo el resto de España y que esos alborotes deberán ser tratados igual que los alborotes amnistiados. Entonces, claro, aquí Abascal está lanzando una... No sé si esto es una advertencia al gobierno para que considere el hecho de que está levantando la veda como para que haya más caos en España, puesto que haya habido otro caos que ha sido amnistiado. Podría ser amnistiado, entonces el caos que vendrá después también debería serlo. Pero también puede ser que esté amenazando implícitamente a Pedro Sánchez diciendo ojo, que si después de esto alguien tiene que quemar la calle y vamos a ser nosotros, estamos autorizados por lo que tú estás consiguiendo, por lo que tú, por el mensaje que tú estás mandando con una amnistía. Es lo que yo te decía, ¿no? No sé hasta qué punto estas son advertencias o son amenazas, ¿no? Pero desde luego que Santiago Abascal lo deja muy claro, deja muy clara cuáles son las consecuencias de aprobar esa amnistía a nivel social y que, bueno, el caos no necesariamente lo vaya a traer él, ¿no? Pero sí que con esa medida va a sentar las bases el gobierno de Pedro Sánchez para que pueda haber caos y que las personas que lo causen sean legitimados, ¿no? ¿Y por qué te digo que el discurso de Abascal es un discurso bastante congruente? Que se ve por los movimientos de los ojos, por cómo habla, por cómo va cambiando el punto de foco y a quién está hablándole, ¿no? No es un discurso en el que la mirada está perdida como tratando de mantener un hilo interior impostado que ha tenido que prepararse anteriormente y que debe de repetir y no salirse de las líneas. No, todo lo contrario. Está hablando a las personas, moviendo los ojos, moviendo la cabeza, con total tranquilidad, como si estuviera dialogando, yo contigo, tú conmigo, tomándonos un café. Esa seguridad, esa congruencia, es lo que da bastante, lo que otorga bastante honestidad al discurso de Santiago Abascal, que no parece un discurso impostado, pero que no por ello debemos de considerarlo menos contundente. Todo lo contrario. Es algo que está muy arraigado a lo que él siente. También es un discurso muy tranquilo, muy sosegado, siempre haciendo referencia a manifestarse tranquilamente, a mantenerse dentro de la legalidad a las personas, pero dejando muy claros tres elementos. Primero, que las manifestaciones van a ir a más y van a tener el apoyo también de su partido. Segundo, que cuidado con los alborotadores, que si los hay, van a ser alborotadores que envía el Partido Socialista, es tremendo, ¿vale? Y tercero, que cuidado con amnistiar el caos y el desorden público, porque entonces estará dando el mensaje al resto de España que también puede causar el caos y el desorden público en la eventualidad de que esa ley de amnistía pase, ¿no? Ese es el escenario que pinta Santiago Abascal, un escenario que a mí me hace pensar que de aquí a un futuro vamos a tener las calles muy calientes, ¿no? Pero bueno, ¿a ti qué te parece todo esto? ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo te ha parecido ese discurso? ¿Qué otras lecturas le has extraído? Cuéntame en los comentarios. Si este video te ha gustado, que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos hablando de eso y analizando pormenorizadamente los contenidos y los detalles no verbales de los protagonistas de estos momentos históricos. Estamos haciendo historia aquí en España. De verdad, se está escribiendo la historia y se está decidiendo cómo va a ser la España de dentro de 10 años. No es moco de pavo. Es algo súper importante. Van a cambiar muchas cosas, tanto en un sentido como en otro. No hay vuelta atrás. Y lo vamos a ver todo en las próximas semanas. Así que, bueno, quedemos pendiente y ojalá todo suceda, suceda de una manera pacífica y sin disturbios en ese sentido. Pero bueno, lo iremos viendo. Con esto es todo. Un beso. Hasta el próximo. Gracias.